Tú estás trabajando con Meo, ¿qué te gusta de Meo? ¿Por qué te seduce su propuesta política? Primero él fue mi primer director a nivel actoral, yo él me dirigió y tuvimos la oportunidad hace muchos años y nos hicimos amigos o conocidos como director y actriz. Por otro lado tengo una excelente relación con Karen y creo que a mí la vida me ha ido demostrando cosas, por ejemplo, que desde el sufrimiento uno puede llegar a tener grandes intenciones en la vida, como cambiar un poquito el mundo. ¿Desde el sufrimiento? Desde el sufrimiento, o sea, yo a mí lo que me pasó con la pérdida de una hija tiene que ver con la salud pública de mi país, ¿cachai? Entonces hoy día yo tengo algo que hacer por la salud pública de mi país y cuando pienso en Marco Enrico Minami pienso que efectivamente tiene mucho que ver con lo que yo opino, con lo que profundamente me pasa. La salud, la educación gratis, él te lo firmo y te lo cumplo, me parece que es algo nuevo que me representa. Yo quiero que si tú me haces una promesa como comunicador, me la cumpla, o sea, imagínate a nivel político, a nivel de, no sé, de grandes políticos que hacen un compromiso con un país y que finalmente vemos que no se cumple nada, ¿quién puede cobrar eso sino el que vota? Y lo que podemos cobrar, o sea, esto se firma en una notaría, esto es efectivo. Así que me seduce, más que la imagen de Marco, me seduce la propuesta de Marco, y este partido nuevo, me gusta también, porque yo no soy progresista, yo no soy, no he firmado como... Como militante. Militante porque yo milito por Chile, ese es el punto. Yo quiero militar por Chile, yo quiero que mi país tenga educación gratis, tenga salud gratis. Creo que son los primeros derechos de un ser humano, de una persona que vive en un país libre, democrático. ¿Lo ves a Marco instalado en la moneda? Sí, pero quizás... ¿O es una candidatura romántica? No, no, yo creo que pasó de ser romántica en un primer... hubo algún momento, pero nos sorprendió a todos en ese primer momento cuando él se enfrenta con el resto de los candidatos y pasa a ser como... fue el único que le hizo la collera a Piñera, que es hoy día el presidente de la República.